Lo tenemos justamente al Ministro de Agricultura para clarificar, porque muchas cosas no se dicen, Luis Basterra. ¿Cómo le va, Ministro? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gato? Bien, todo muy bien. ¿Cómo anda? Bien, muy dinámicos, en un escenario complejo, donde después del huracán Macri vino una pandemia y en el medio de todo eso tenemos que poner a la Argentina de pie, lo cual representa un desafío enorme, considerando la tendencia desastrosa a la cual nos había llevado el modelo anterior y cuya, una de sus consecuencias principales ha sido la crisis de esta empresa, como es Vicentín, que tiene más allá de su gestión gerencial, es una empresa argentina que tiene una trayectoria casi centenaria, bueno, no exactamente centenaria, pero la fundó Don Quito Vicentín hace como 70 años y que tiene un peso realmente importante dentro de la cultura productiva de Santa Fe y que hoy estamos ante una situación en que el presidente ha tomado una decisión estratégica como la de no desnacionalizar ni desguazar, de que no se desnacionalice ni que se desguace esta empresa. Estamos bien, con mucho entusiasmo para poder llevar adelante este concepto que he puesto por el presidente. Ahora, ¿qué sensación les quedó ayer después de la reunión donde participó Sergio Nardelli? Mirá, yo te escuchaba recién, la verdad que es muy descriptivo tu... No hay mucho más para apuntar, fuiste muy exhaustivo en la descripción de lo que fue la reunión, lo que sí, en términos de sensación, lo que vimos es que lo expresado en la mesa es que el ánimo de que se preserve en el ámbito de la República Argentina, la empresa fue lo que, digamos, guió la conversación. En todo momento, Nardelli y el gerente general plantearon la intención de que administre IPF y, eventualmente, una asociación con el sistema cooperativo, particularmente ACA, dado que es una empresa cooperativa que tiene una fuerte inserción dentro del mercado de granos y oleaginosas. Y, por lo tanto, digamos, para nosotros y para el presidente que condujo la reunión, es una, digamos, una opción a explorar. Lo que no es una opción es el instrumento. Si uno va a la lógica de lo que es una convocatoria de acreedores, se corre el riesgo, justamente, que describías vos, de que esto se pierda una empresa muy importante y el sentido principal del presidente es rescatar la empresa. No es que se desfundan y que se desguacen y que desaparezcan y que caigan los puestos de trabajo. Por lo tanto, escuchó muy atentamente, fue muy claro y firme en su planteo, y la empresa pidió explorar caminos alternativos, como es reunirse con IPF, con el interventor, a lo cual, como no hay una animadversión hacia la empresa, por el contrario, el presidente gentilmente le dijo, bueno, hablen todo lo que quieran, si encuentran una opción distinta, pero desde el punto de vista de la intervención del Estado, el camino que tenemos es este. Esa fue la claridad con que intervino... Porque, además, Nardelli no brindó, digamos, opciones firmes, no llevó ninguna propuesta firme, ¿no? No, creo que están en una posición muy débil de decir, bueno, te cambio esto por aquello. Lo que pueden explorar son opciones creativas para que se cumplan determinados objetivos, tienen toda una vida dentro de la empresa, conocen el negocio, porque, digo, que logren que le presten miles de millones de dólares a lo largo de su historia, no se lo prestan a cualquiera, con lo cual, no es para no escuchar, y además, como bien decía vos, este es un grupo, una empresa familiar, con una cantidad importantísima de accionistas que son parte de la comunidad, particularmente de Avellaneda Reconquistas, donde tiene su origen este grupo empresario, y, consecuentemente, tiene que responder también a una lógica de una empresa de carácter nacional, que, bueno, uno hubiera aspirado a que tuviera otra conducción, que no hubieran cometido los errores que cometieron, y de no haberse identificado tanto con un modelo de especulación, como fue el que propuso Mauricio Macri, y que finalmente los lleva a un estado agudo, en el que tiene que hacer una convocatoria a creedores, donde tampoco se percibe que a partir de la convocatoria haya una salida sana de la empresa, y donde se corre un gran riesgo de transnacionalización de la empresa, cuando el planteo del presidente ha sido muy, muy claro, aspira a tener una empresa de referencia que actúe en un mercado que, es cierto, el mercado internacional tiene un volumen y actores que hace que en la Argentina, en granos y oleaginosos, en cereales y oleaginosos, seamos tomadores de precios, pero esto no quiere decir que no le demos eficiencia, corrección, y que ordenemos el traslado de precios hacia los productores, y que además no ocurra lo que ocurrió, que haya quedado, hoy hay 2.600 acreedores en la empresa. Recordemos que algo de esto ya se limpió, quiere decir que el número de perjudicados es mucho mayor, recordemos que ACA, que es acreedora del 15, hacia sus clientes cooperativos y hacia sus asociados, tuvo una actitud de salir a cubrir y hacerse cargo de la deuda comercial que tenían, y entonces ahí es donde uno dice, bueno, realmente esta es una visión estratégica que cambia la forma de intervenir del Estado en un mercado que tiene características de muy pocos jugadores, la eficiencia y está concentrada la eficiencia del funcionamiento, es complejo que en el mercado exportador existan 70 exportadoras, por eso es importante que el Estado tenga... Total, totalmente. Ministro, ¿qué tal? Los saluda David Cufre, buen día. ¿Qué tal, David? Muy bien, entonces digo, la opción hoy por hoy para que el Estado tome el control de la empresa es lo que ya planteó, como está diciendo, la expropiación. Sí, sí, fue muy firme. Es más, gentilmente le dijo, ¿ustedes tienen otra opción? Planteen nada. Nosotros lo que aspiramos, la expropiación en todos los casos es un instrumento para llevar adelante una política de tener una empresa que sea de referencia dentro del sector. Ese es el sentido. No hay una animación, no hay intención de, digamos, de llegar a un Estado empresario que capture todos los procesos de transformación, ni mucho menos, lo dejó muy claro el presidente, pero sí es importante que el Estado esté presente, que el Estado sea un actor que dé un mercado desregulado tener una empresa testigo, como es el caso de YPF. Yo recuerdo cuando Shell quiso mandar su jugada, que de hecho la hizo por el lado financiero en el 2014 con la evaluación con el nuevo Ministro de Energía de Mauricio Macri y YPF salió a poner las cosas en orden, de que ahí había una actitud especulativa y siempre estuvo siendo un actor de regulación dentro del mercado de combustible. Por eso es que como idea, como concepto, y se están viendo los instrumentos, entendemos que YPF es un instrumento muy relevante, dado que ya su previa inserción como división comercial dentro del sector, pero que obviamente para ser un actor dentro del mercado de grano necesita un cambio estatutario o la creación de una nueva empresa. Sí, sí. Ahora, Ministro, respecto de la irregularidad en la toma de los créditos que tuvo Vicentín en el gobierno anterior, ¿se habló algo en la reunión? Se dejó claro que eso sigue un curso paralelo. Acá estamos hablando en la reunión de ayer de lo que se habló de cómo hacer que la empresa no se caiga, que la empresa sea próspera, incluso, lo siempre plantea, yo quiero un Vicentín próspero, no quiero una empresa que quede tambaleando. Y todo la... Después tendrán que hacerse cargo de cada uno las responsabilidades de Karen, porque esto pudo haber sido de todas las cosas que uno escucha, dice y dice, ¿requieren ser investigadas? Pues claro que sí. Es una anomalía que Banco Nación haya puesto tantos recursos en una sola empresa, está fuera de discusión. Las responsabilidades que le caben a la conducción de una empresa como esta tendrán que investigarse y después se verá la responsabilidad que le cae a cada uno. Al margen de esto, la empresa tiene que funcionar, todo esto que uno escucha de las posibles traslados de barcazas y demás, bueno, son todas hipótesis que deben ser verificadas en la práctica para ver si esto fue nada más que una situación de la política desastrosa de Mauricio Macri o si hubo algún otro tipo de responsabilidad en la administración. Totalmente. Ministro, gracias, muy claro. Un abrazo. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, explicando la reunión de ayer. Reiteramos, una reunión donde Sergio Nardelli, el CEO de Vicentín, no ofreció alternativas, admitió que están en la lona, así, hay que decirlo, que la empresa está en la lona y reitero lo que decía anteriormente, hasta el presidente se sorprendió con la liviandad que Sergio Nardelli en algún momento habló sobre el vaciamiento de algunas de las empresas del grupo Vicentín.